El Puente Más Largo del Mundo, Gran Puente de Danyan, Kunsan El Gran Puente de Danyan, Kunsan, ubicado en China, ostenta el título del puente más largo del mundo, con una longitud impresionante de 164,8 kilómetros. Inaugurado en 2011, forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad que conecta Beijing con Shanga, y fue construido con el objetivo de mejorar el transporte en una de las rutas más transitadas del mundo. Su diseño no solo es una maravilla de la ingeniería moderna, sino también un símbolo del avance tecnológico y de la capacidad del ser humano para superar grandes desafíos estructurales. La construcción de este puente requirió más de 10.000 trabajadores y tomó aproximadamente cuatro años completarla. El puente atraviesa diversos paisajes, incluyendo ríos, lagos y terrenos agrícolas, demostrando la adaptabilidad de la ingeniería ante diferentes entornos geográficos. Además, su diseño fue concebido para resistir terremotos y otros desastres naturales, garantizando la seguridad y durabilidad de la estructura. El gran puente de Danyan, Kunsan es un recordatorio inspirador de lo que se puede lograr con visión, innovación y dedicación. Para los entusiastas de la ingeniería, representa un ejemplo tangible de cómo la tecnología puede transformar el mundo y conectar a las personas de manera eficiente y segura. Te invitamos a seguir descubriendo más sobre construcciones extraordinarias en la lista de reproducción de megaconstrucciones, somos Zono de Interés.